Vamos a ver Una función tiene una asíntota vertical si tiene x en el denominador y puede ser 0 por ejemplo, x más 2 partido x menos 3 pues esto tiene una asíntota vertical porque cuando x vale 3 si tú haces los límites por la izquierda y por la derecha te dan infinito, ¿vale? ahora mismo no... esto es una asíntota vertical cuando el límite la x es un número, ¿vale? y es una asíntota horizontal cuando pasa exactamente lo contrario cuando x tiende a infinito y te da un número, ¿vale? l es un número cualquiera, por ejemplo un número, uno por ejemplo de esta la asíntota horizontal es uno por eso tú haces límite a más infinito y menos infinito te da uno por los dos lados, ¿vale? entonces cuando el número está en la x es una asíntota vertical y cuando el número está en la y es una asíntota horizontal esta función es una cosa así tiene una asíntota vertical en 3 y una asíntota horizontal en 1 ¿vale? y esto es una hipérbola que es una cosa así ¿vale? y la función se acerca a... la y se acerca a 1 pero nunca llega por los dos lados y cuando tiende a 3 tiende a más infinito y menos infinito ¿vale?